Bueno, ponemos a cambiar un poquito y ahora toca el turno de Teresa Iborra y su taller de yoga, su taller de yoga danza, van a salir al escenario conjuntamente, van a hacer unos ejercicios de relajación, de coordinación, cositas que han estado aprendiendo durante este curso 2013-2014 y seguro os va a llamar bastante la atención y os va a sorprender. Vamos a darle un aplauso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.